Ya. Hola, buenas, un saludo a las noticias de Javier Mesarreich. Somos Samuel y María Esteban. Estamos plantados ahora mismo la falla Avenida Plata, General Urrutia, que, bueno, el lema es Yepols y Perillosos. Va de un camioncito de los helados, bueno, perdón, un motocarro, mejor dicho. Muy bien. Y son unos chiquitos que la han secuestrado y están haciendo ahí, pues, las mil y una travesuras. Bueno, y ahora a continuación mi compañera les explica un poquito las escenas de la falla. Pues como ha dicho mi compañero, estos niños han secuestrado la falla. Y además tienen a los pingüinos del océano gráfico que les llevan, pues eso, a un sitio que esté más fresco y que poder tomar todos juntos los helados. En la parte de arriba, ¿quién tenemos? En la parte de arriba hay un chiquillo que es el que dirige a todo el cotarro este de niños sin vergüenzas que hay. ¿Y la niña? Luego hay una niña que lo va anunciando en megáfono a todos los niños que vengan y también se sumen a esta huida frenética hacia el océano gráfico con los helados para salvar a los pingüinos de tanto calor. Y como veis, esta niña tiene debajo a un niño que le está tirando las bolas de helado para que las recoja él con el cucurucho. Este niño lo está llenando, bueno, está con el sirope, se va a poner morado de sirope. Y aquí está el perrito que va conduciendo este motocarro. Oye, ¿en qué sección está la falla? En décima. En décima, ¿no? Un décima. En décima. Bueno, y bueno, ¿qué destacamos? Es una falla muy infantil, es una falla... Es una falla muy infantil y además lo que hemos querido es que tenga mucho movimiento, que sea dinámica y que los niños cuando la vean enseguida puedan reírse, que suelte la encarcajada y que sea algo muy divertido. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra información. Enhorabuena por esta planta de fallas 2016 para las noticias de Javier Mésarret. Muchas gracias.